Darío Panico Aprendí a trabajar en equipo A ser solidario Lo que se siente tener un compañero al lado cuando lo necesitas Pensar todas las cosas que hicimos Y las que todavía tenemos por hacer Permiso Pasá, Darío ¿Puedes? Un minutito nomás Vos dirás, es tu... Currículo Sí, la verdad es que En este momento tan particular que estamos pasando En la empresa Quería que sepan que Hoy más que nunca Vuelvo a elegir estar acá Todo lo bueno que te llega a vos Sale de todo lo bueno que nos pasa a nosotros 30 años eligiendo estar juntos ¿Por qué nos